¡No papá no lo querés! ¡No querés! ¡No querés! ¡No querés! ¡No! ¡No! 51-66 55-10 ¡Viene Kikín! ¡Viene Kikín! ¡Vete tiro! ¡Sorba! 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 Sí, que pueden hacer cosas distintas Vemos aquí de Nery Nery, gran jugada ¡Gol! ¡Golazo de Nery! ¡Aquí le dio el sombrero! Es un golazo, es un golazo Muy bien cacho, muy bien cacho Porque le vuelve a hacer el rebote Lo buscó muy bien y Manuel Castro No, no encontró, pues destino con él Le cae el rebote y mete un servicio Se incorpora Rafa Márquez, sí señor, dígame Viene Rafa, toca con Nery, viene Nery Sigue Nery, sigue Nery, gol de Nery, gol de Nery, gol de Nery, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de Nery, gol 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 La anotación soberbia para la pelota. Se prepara con la camiseta número 10. Todo el mundo grita en Honduras que venga el gol mexicano. Se prepara Nery Castillo. Viene el disparo. Gol. Gol. Gol de México. Gol de Nery Castillo. Camiseta número 10. Le pegó. Le pegó como los dioses abajo. Levanta la cabeza. Cruza el esférico. Y la pone pegada al palo. México tiene 10 minutos. La historia es la misma. Hay que marcar otro más para meterle nervio.